¡Síguenle, síguenle, síguenle! Hagan ruido para el Señor, porque aquí no se ha acabado nada. ¡Oh, dale! Señor, recibe, Señor, toda la adoración, Señor. ¡Recibelo, Señor! ¡Vamos! Sí, Señor. Alone with you. Oh, sí. Wait a way to hear your voice. Oh, sí, Señor. I meet with you. Nada importa, Padre, cuando estamos en tu presencia, Señor. Nothing else matters. Sí, Señor. Oh, sí, Padre Santo. Oh, sí. Nuestro mejor deseo es aflorarte, Señor. I live to worship you. I live, I live to worship you. Vamos, pueblo, díselo. Oh, my God. That's amazing. To worship you, I live. To worship you, I live, I live to worship you. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No tengas nada que decir. Simple di esas palabras. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos pueblo Oh si señor Oh we live to worship you Lord Nothing else matters Lord When we're in your presence Nothing else matters Lord When we worship you Lord When we praise your name Lord When we exalt your name Lord Nothing else matters Cause we're here to worship We have our hearts free Lord To worship You formed us Lord You created us Lord To worship you Come on Lift up your hands Lift up your hands Because the Lord right now Is pouring out He's pouring out He's pouring out Just receive it Say Lord I receive it Yes Lord we receive it Lo recibimos Señor Todo lo que tú tienes para nosotros Señor Lo recibimos Padre Oh si señor Simplemente dale gracias al Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias que estoy aquí Señor Gracias Padre Gracias Señor Por librarme Señor Gracias Señor Gracias Padre Oh si señor Que le damos Dale un aplauso Señor Comienza a adorarte Comienza a adorarte Como nunca lo he hecho Comienza a adorarte Es tu tiempo hoy Es tu tiempo hoy De decirle aquí estoy Señor Firme Padre Sobre tu roca Señor Para decirte Señor Aquí estoy para adorarte Aquí estoy para adorarte Aquí estoy para glorificarte Señor Oh si señor Oh gracias Señor Oh Padre Santo Gracias a tu pueblo Señor Aquí están tus hijos Padre Santo Aquí están para adorarte Oh para decirte Señor Eres fiel Señor Eres bueno Señor Eres majestuoso Señor Oh gracias Señor Gracias Señor Te damos Gracias Comienza a darle gracias Dile gracias Señor Gracias Señor Díselo Gracias Señor Gracias Señor Oh si señor Dale un aplauso al Señor Dale un aplauso que se oiga Porque aquí no le servimos a un Dios aburrido Aquí les servimos a un Dios de fiesta Y a hoy estamos en fiesta Hoy estamos para danzar en libertad Hoy estamos para caminar en libertad